qué onda amigos de youtube soy Slate reciente y sean bienvenidos al reto número 8 de Halo 5 ya no le pongo numeritos pero me parece que íbamos en el 8 el día de hoy está muy muy pero porque nos lo deja Javier Vector y dice así te reto a que juegues cualquier tipo de partida pero con la configuración de sticks de control en clásico así que venga vamos 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 a poner un todos contra todos y el chiste va a ser ganar la partida vamos a ponernos en este mismo instante el control en donde está donde está el clásico que digo creo que creo que es como que cuál será cuál será el carajo clásico sea predeterminado está zurdo luchador purga de ágil saltarín reconocimiento palito despescado para el jumper de qué carajos está hablando este muchacho no hay clásico o si a no si sticks de control aquí está clásico ok 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 aquí está clásico ah qué tiene de distinto esto a ver vamos a ver mira arriba no sé no sé qué carajos tenga de distinto pero venga ahí está a ver es que es que esto es venga vamos a ponerlo en clásico hey lo que clásico como debe ser tenemos que ganar no sé no sé en qué cambia bien es que no alcancé a leer como que no le puse mucha atención a lo que decía aquí a ver control dice clásico gira izquierda girar derecha ya 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 como que es prácticamente como si fueran los botones de una compu o algo así digo esto es este tipo de retos me gustan porque son muy sencillos sin embargo tienen su nivel de dificultad y yo creo que me van a hacer aventar el control en este mismo instante está muy bueno tu reto muchachón vamos a ver vamos a ver hasta qué lugar podemos llegar digo lo mejor sería quedar en primer lugar evidentemente pero no sé muy bien cómo sea esto a ver vamos a ver si clásicos el sticks es que es el tipo de sticks clásico hola no jodas que es esto se mueve a ver miren chiquen si hago esto se mueve a la izquierda derecha pero aquí es arriba y abajo o sea no no pone avanzar no jodas esto está muy difícil está imposible no sólo muy difícil está imposible vete al carajo como qué tontería es esta de sticks quien carajos juega así quien carajos puede jugar así de verdad como no no jodas de verdad que con quien carajos juega de esta manera nadie nadie debe jugar de esta manera está imposible y está se mueve bien extraña se vean mis movimientos son como que es que no jodas como carajos giro o sea con este mismo giro no le no le puedo agarrar no le puedo agarrar no le puedo agarrar para nada es imposible es imposible esto de verdad que es imposible no puedo hacer nada ah ahí 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 asesina lo vas algo a algo carajo y estará imposible hacer esto de verdad que prueben lo prueben lo pongan pongan ustedes en algún momento en clásico es lo más recluta que puede haber no no se puede no jodas es que no como carajos le hago vean y ya me están es que a la que molesto que es esto qué es esto es que qué es esto en serio no voy a matar ni a uno y según ya está quedado en primero y está imposible creo que ha sido lo más difícil que jugado es que quien carajos juega así quien carajos puede jugar así con con el stick izquierdo controlas prácticamente todos es que no entiendo muy bien que controlas con el stick derecho más bien ay casi lo mato con la granada no entiendo muy bien que controlas o sea con este stick controlas como que toda la mira pero muy muy raro es que chequen aquí es izquierdo y derecha con el stick izquierdo y ya avanzas retrocedes arriba y abajo y giras a la izquierda no jodas quien carajos juega así nadie que debe de jugar así de verdad que nadie debe de jugar así ok a ver vamos a agarrarle un poquitillo estamos jugando de lo más noob ahí está no sé le reventé la granada enfrente y qué asco de partida a ver me están haciendo enojar con estas tonterías de verdad que este es que este reto no se puede es imposible con estos controles vean 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 no es imposible es imposible con estos controles no estoy para nada acostumbrado no mi mente está como que va a explotar porque no puede no puede hacer nada es lo más difícil que he jugado aquí en gail o esa es la partida más difícil que he jugado de verdad no no se puede hacer no se puede hacer nada no 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 que que haces por qué y aquí arriba está horrible está horrible esta tontería eso no jodas no no puedo ni a ver y aquí aquí algo debe de pasar mínimo que que pase no es que es que no puedo hacer nada estoy a punto de una ventana el jodido control qué molesto es esto de verdad que nunca había tenido un reto tan jodido digo todos siempre son como que con una dificultad un poco alta pero este fue súper sencillo o sea fue como que pone el stick en modo clásico y ya pues el modo clásico hasta suena bien y no no puedes hacer nada y lo puedes que puedes hacer nada no jodas que es esto es que hasta el mono se ve no se marea como cada uno lo estoy moviendo se mueve muy extraño alguien juega con esta configuración de verdad que no lo creo no creo que alguien que alguien juega así vean 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 es que no no se puede hacer ni un carajo no llevo nada si no literal no puedo hacer nada en los demás retos mínimo puedo matar a uno a dos creo que la técnica para matar va a seguir corriendo y darles un buen golpe y aún así está difícil porque de verdad que está muy difícil controlarlo de verdad que está súper difícil controlarlo de verdad que está imposible esto es imposible esto es imposible no se puede lo deje a tiro ya me lo van a ay 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 estos tipos me los traía como trapos si es que no si es que no se pudiera jugar bien no no jodas ay 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 no puedo no puedo vean 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 hazlo más rolexillo quien canajos juega así nadie debe de jugar así esto está imposible cien por ciento imposible no jodas no jodas no jodas no jodas a ver ay 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 asesínalo carajo que haces no 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 ni siquiera asesinarlo porque intento girar con el moviloso stick y me estar dando esta tontería de verdad que sí ha sido el peor el peor reto el reto imposible dejé y lo ver inténtenlo inténtenlo y tampoco van a matar a nada si están si están acostumbrados a a jugar normal como como la como debe de ser ahí viene uno a ver vamos a echarle granadas hay una granada otra granada no llegó ahí se lo robo se lo robo se lo robo no muérete matamos a uno y miren mi granada y lo va a dejar a tiro matamos a uno ya matamos a uno puede ser puede ser feliz mínimo si matan ya matamos a uno o sea quien me vea jugando ahorita es como de qué carajo le pasa este tipo de verdad que no está muy 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 jodido difícil demasiado difícil la única técnica para para matar va a ser esa va a ir correcta ir corriendo y hacer esto corre y corre carajos no corres es que se cancela inclusive el hecho de correr porque a la izquierda haces como una especie de giro medio extraño o sea con un stick haces lo que deberías hacer con los dos y eso está demasiado extraño quien carajo se le ocurrió este tipo de juego como los dioses se la pegamos buenísima buenísima vez venga otra vez otra vez vamos a intentar otra vez acá yo no hay uno así lo volvió a pegar como hice eso no lo sé nunca pego granadas en el 5 de hecho de hecho en el 5 nunca 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 pego granadas de plasma y aquí con ese tipo de control asqueroso ya pegué dos seguiditas que loco digo creo que la única manera de de matar con granadas y ahí 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 muerto muerto bueno venga 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 vamos inclusive agarrar esto chequen chequen cómo vamos a rapear con esta cosa ahí les va ahí les va ahí viene uno ah como le di no lo sé no sé cómo carajo le di muerto 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 venga 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 no me lo ganó no me lo están ganando por qué no puedo hacer nada ya ocurre corre ya 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 llevamos 5 bastante bien de momento empecé a agarrar mi racha me encontré varios novatos ahí en ese en ese mismo instante pero de que está imposible está imposible de verdad que esto está muy muy ahí 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 pega en la granada ay gira como que dejo si girabas no recuerdo cómo girar ahí 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 ay 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 es que con lo que haces un un lo de un stick con un stick haces lo de dos y eso es lo eso es lo jodido eso es lo jodido que con un stick haces lo que en realidad deberías estar haciendo con dos sí lo único que tengo es prácticamente de golpearlos y granadas es el único que me puede salvar de esto porque de ahí en fuera de verdad que no puedo no puedo apuntar para nada alguien jugará así digamos bien con este con este modo de ay 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 me se me va a escapar se me va a escapar se me va a escapar y se me va a ser hasta la ninja es que no se puede y ese tipo nos mató a los dos no se puede con eso no creo que nadie juegue de esa manera está asquerosísimo aquí en caja se le ocurrió clasico clasico en donde se no tiene nada de clasico que se vayan al canajo también con su nombrecito clásico ahí ahí muérete se murió bueno matamos a uno que lo pudimos haber matado con disparos de hecho esa basura pero mínimo lo matamos a ver vamos 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 acá 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 el chiste son las ganadas no y las estoy desperdiciando pero qué tonto ay 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 no no es que no lo puedo controlar no lo puedo controlar para nada y cuando se empiezan a alejar de mi el instinto que es prácticamente como que seguirlos porque si no voy a estar jodido y no voy a poder matar a nadie y ay 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 se lo robó sí 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 y luego cómo lo controlo No, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, muerte de ultratumba Con granadas, es la única, la única manera Ya llevamos 8, no nos está yendo Tan mal, digo, el tipo que lleva 11 creo que debería De retirarse de Halo Porque yo con estos controles y ya casi lo alcanzo Eso es triste Ahí, 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 no ¡Papita al carajo! ¿Por qué no le dio La primera? ¿Por qué carajos no le dio La primera? Están novatos estos tipos, ya llevan Mil años aquí tratando de ganar Si no tuviera el reto Me los estaría rapeando como debe de ser A ver, venga, ahí, ahí, ahí Ahí, 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 hasta un nuevo No, muérete Agárrate esto, no ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? Ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Ah! ¿Por qué? Me va a matar Me va a matar ¿Por qué carajos? Ha sido el reto más jodelón Que me han puesto Esta cosa sí me ha estado Jodiendo mentalmente A más no poder ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No cambié de granada! ¡No! ¡Vete al carajo! ¿Por qué? Yo le quería echar la granada A los prometeos Ah, qué tonterías estoy haciendo De verdad que Es que mi cerebro está a punto De explotar con estos mugidosos controles Es lo más asqueroso que he jugado ¡Vean! 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 No puedo hacer nada No puedo controlar el mono Sobre todo girar Es como que Me confundo Me confundo totalmente No puedo hacer nada El stick de hecho Derecho prácticamente No lo uso Porque es el que me Me jode más Ok 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 Ahí Ahí Ah, te la pegué Muerte de ultratumba Simplemente es la manera Jodidísimo que está esto, eh No vuelvan a poner un reto De esta manera Porque Bueno, no Sí, pongan Este tipo de retos Son los que realmente me gustan Como vieron Fue muy sencillo Ni siquiera tenía idea De cómo se jugaba esto Ay, me hizo enojarra Más no poder A ver Vamos 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 a ver Control Vamos a cambiar esto A predeterminado Porque luego me pasa Que después de un reto Los dejo así Y cuando entre una partida Digamos normal Pues ya Tengo lo anterior del reto Y me jode Así que pues nada Muchachos Recuerden dejar su reto Aquí abajo Dejan retos así Que sean sencillos Pero jodelonas Como el del día de hoy Fue una basura totalmente Pero digo Creo que no nos fue tan mal Matamos a 10 Prácticamente 10 Creo que sí Fue un buen reto Al inicio Me costó bastante Bastante trabajo Y la técnica que utilicé Pues simplemente Creo que fue con las granadas Inclusive fue mi herramienta De destrucción Las granadas locallonas Y los golpes Aquí están abatidos Cuerpo a cuerpo Y demás Porque de otra forma No hubiéramos matado A nadie Pruébelo Pruébelo Para que vean Lo que les estoy diciendo Que basura de control Si alguien juega así Déjenlo en los comentarios Porque de verdad Que no creo Que nadie juegue De esta manera Está muy muy difícil Por lo menos Con un control Creo que con un teclado A lo mejor te acostumbrarías Pero con un control Está asqueroso Así que pues nada Comenta Suscríbete Deditos arriba Y gracias Gracias Y gracias Gracias